... Mediante una denuncia ciudadana de elementos de la comisaría de Guadalajara lograron rescatar una cría de loro y una de tucán que presuntamente se ofrecían a la venta en un tianguis en la colonia Lagos del Oriente al arribo de los uniformados sobre los cruces de la calle Guinea entre la calle Peso y Lempira una persona se encontraba vendiendo las aves silvestres la cual está prohibido por la NOM 059 de la Semarnat del 2010 de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales al momento de arribar los uniformados se encontraron abandonadas en cajas de cartón a una cría de loro y una cría de tucán que aún no terminaban de emplumar se trata de un loro juvenil un loro verde y un tucán los cuales están siendo extraídos de sus nidos para comercializarlos esto nos damos cuenta debido a que ni siquiera han terminado de emplumar es importante para nosotros poder recuperar este tipo de especies ya que consideramos que el cuidado a la conservación hacia el medio ambiente y sus especies pues es de primordial importancia la comisaría tiene un compromiso con la ciudadanía en este caso se logran decomisar estas dos especies las cuales van a ser canalizadas al centro de recuperación de vida silvestre localizado en el parque Agua Sur de este hecho no hubo personas detenidas pero afortunadamente las dos aves se encuentran en buen estado de salud con imágenes de la comisaría de Guadalajara reporto para tráfico 7MG Armando Villarreal